Ante la próxima visita del Papa Francisco a Morelia, que será el 16 de febrero, Virginia Mireles, hermana del doctor José Manuel Mireles y el abogado defensor, prevén entregar un documento a su santidad. La finalidad, dijo, es para que se dé un pronunciamiento que sirva como un llamado a las autoridades estatales y federales para lograr este objetivo y se beneficien todos los autodefensas que aún permanecen en prisión. Tras este gesto, dijo que el doctor Mireles le envió una carta de agradecimiento, aunque desconocen si esta fue recibida. En tanto buscarán la manera de entregar este documento, pues ante las medidas de seguridad alrededor del Santo Padre, eso se tornaría complicado, pero buscarían alguna posibilidad para concretarlo. Pues lo que estaríamos solicitando es que pidiera o que apoyara públicamente la libertad del doctor Mireles y de los autodefensas, es lo que se pronuncia a favor, es lo que estuviéramos. Él ya se pronunció una vez, casi al inicio de que lo ungieron a él como papa, se pronunció en favor de los autodefensas. Mi hermano le mandó una carta en agradecimiento de ese pronunciamiento, no sé si la recibiría, pero sí, él ya estuvo en algún momento a favor. Con imágenes de Iván Casimiro e información de Uriel Morales, Agencia Cuadratin. Grupo de Oro presentó Grado de Oro presentó 5 9 CC por Antarctica Films Argentina